El Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales acoge hoy y mañana el segundo foro técnico de la Zafrán de la Mancha para reafirmar iniciativas que apuesten por la calidad diferenciada de este producto. Va destinado fundamentalmente al mercado, o sea, lo que queremos es dar algunas marcas, marcar algunos caminos, algunas líneas de trabajo para que el sector sepa cómo llevar mejor su producto al mercado con una imagen actualizada. Este foro reúne en dos días a expertos, historiadores, periodistas, científicos y técnicos especializados en la producción, comercialización, investigación y exportación de la Zafrán de la Mancha. Tenemos un producto, el azafrán de la Mancha, que es único en el mundo, que tiene una marca reconocida a nivel internacional por su calidad y lo que pensamos es que no está lo bien presentado o lo bien comunicado que tendría que estar. Para que llegue mejor a los consumidores, para que llegue mejor a la hostelería, para que llegue mejor a todo el mundo y se consuma más. Las jornadas están estructuradas en mesas redondas y ponencias donde se debaten diferentes temas alrededor del azafrán de la Mancha. Un producto selecto que, sin embargo, no se consume lo suficiente. El azafrán se consume muy poco. El azafrán de la Mancha, en el año 2015, se produjeron 750 kilos de azafrán y el consumo es muchísimo más elevado. Lo que queremos es que si no se consume es porque la gente no lo demanda y lo que queremos saber es por qué no lo demanda. Como tenemos un producto que es único. Entonces, caro no es, porque hay productos en el mercado que tienen prácticamente el mismo valor y lo están consumiendo. No creo que sea por el precio. O a lo mejor sí. Bueno, eso es una de las cosas que vamos a plantear. En el primer tercio del siglo XIX, la Mancha producía el azafrán de mejor calidad de España, alcanzándose los mayores rendimientos por hectárea de secado. Actualmente, en Castilla-La Mancha, existen 400 productores y 17 envasadoras. En el mismo escrito en el Consejo de Revolución hay unos 400 productores. Hay 400 productores de toda Castilla-La Mancha y 17 envasadoras. Bueno, son 400, podemos hacer la equivalencia de 400 productores, 400 familias. Bueno, pues yo creo que hay un sector importante, pero es que lo que ha ocurrido es que este sector en la Mancha era importantísimo a principios del siglo XX y prácticamente ha desaparecido el producto. El foro será clausurado mañana con la proyección del documental La Mancha y el azafrán, dirigido por Arturo Ruiz Castillo.